...seguir en sintonía con Inosca en la Nueva Poderosa. Tenemos un visitante de Lima, Perú, y es el doctor Mauricio Miranda, un reconocido oftalmólogo que tiene una clínica que es muy popular en Lima, y el doctor está aquí con nosotros para hablar un poco de su clínica. El doctor, el círculo de periodistas de radio y televisión, lo reconoció como el mejor oftalmólogo del Perú, y fue galardonado no solo por su labor profesional, sino también humanitaria y social, y ha sido reconocido como el mejor oftalmólogo del Perú por su notable trayectoria e importante desempeño profesional. En bien y en progreso de la comunidad. Tiene más de 10.000 cirugías realizadas con éxito en Perú y Latinoamérica, con tecnología avanzada. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Inosca, de tener esta oportunidad de estar en tu programa, un programa tan escuchado y tan visto tan bien en los Estados Unidos, y sobre todo en la Florida. Doctor, cuéntame un poco, son muchas cirugías, 10.000 cirugías. Pues sí, a ver, yo tuve la oportunidad de formarme como especialista en la Universidad de Pittsburgh, hice allá el fellowship de córnea, cataracta y cirugía refractiva, y luego tuve también la oportunidad de estudiar en Montreal, en Canadá, en la Universidad McGill, y completé mis estudios oftalmológicos con una maestría en Alicante, en España, y terminando en Sao Paulo, en Brasil, haciendo trasplante de córnea. Yo estuve más o menos 15 años fuera de Perú y regreso al Perú en el año 2005, a la fecha. Oftalmolima es un centro médico quirúrgico con alta tecnología, tanto diagnóstica clínica y también la parte que nos caracteriza mucho ha sido la innovación, desarrollo e investigación, lo que se conoce como I más D más I, logrando también posicionarnos desde ya hace 15 años con el primer y único laboratorio de microbiología ocular, que ha ayudado a mucha gente con cáncer ocular, cáncer y melanomas de conjuntiva, palpebral, párpados, o inclusive compromisos graves, y hemos hecho estudios, que eso fue reconocido por mi país como embajador de la marca Perú, en la parte médica. Tengo entendido que usted tuvo o va a tener una conferencia aquí, mañana creo que tiene una conferencia en el consulado de Perú aquí. Correcto, tengo la invitación de la embajadora y del cónsul, Marta Lizárraga, Víctor Ruttado, del consulado general de Perú en Miami, justamente para abrir las puertas de una posibilidad que mucha gente también lo sigue haciendo y lo viene haciendo hace muchos años en Colombia, que es turismo-salud, ¿no es cierto? Abriendo las puertas del Perú, como lo ha abierto Colombia, a la comunidad latinoamericana de Miami y también, ¿por qué no?, del mundo, donde uno pueda lograr no solamente tener un excelente tratamiento quirúrgico especializado con las mismas tecnologías y la misma infraestructura, ¿por qué no decirlo de esa manera? también en Latinoamérica, pero sobre todo no promoviendo la unión latinoamericana, que tanto nosotros como latinos, tú cubana y yo peruano, estamos viniendo y tratando de realzar, porque esto es algo que nos caracteriza mucho a nosotros. Nuestra cultura es única y eso es muy válido. Doctor, usted habló del cáncer ocular, que por lo general las personas no es algo que uno diga es tan común. ¿Cuán común es realmente el cáncer ocular? Mucha gente desconoce, es una buena pregunta, porque hay cánceres oculares que comprometen la vida directamente del paciente. Hablamos del retinoblastoma, el primer cáncer que causa la muerte de un porcentaje muy elevado cuando es diagnosticado, pero se encuentra dentro de la enfermedad huérfana, digámoslo así, porque está entre el 3 al 5% de las patologías internacionales y mundiales descritas. Pero el retinoblastoma nace ya con el niño, compromete el cráneo, compromete el globo ocular y compromete también todos los anexos, haciendo metástasis y la muerte de los niños. Eso le iba a preguntar, porque nosotros hacemos un maratón con Sengura, el hospital de niños con cáncer, y ese tipo de cáncer es algo muy común. Y yo decía, ¿por qué es que esto se ve en niños, pero no se ve en adultos? El retinoblastoma es un tumor característico de los niños. En los adultos y en los jóvenes es el rhabdomiosarcoma, que es un sarcoma también maligno, que compromete y estrangula, digámoslo así, la parte interna del cono posterior del ojo, los músculos, los nervios, y estas patologías deben ser diagnosticadas a tiempo. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí, Ninoska? Prevención. Cuando uno nace, el papá y la mamá están felices de tener un hijo. Lo llevan al pediatra, que esté el niño gordito, que esté rosadito, que tenga buen peso, ¿no es cierto? Pero se olvidan de la visión. Y si hablamos de un tema, digamos, importante, dentro de los órganos de los sentidos y dentro de los cinco sentidos, la visión es uno de los órganos que más rápido se desarrolla. Es que el niño que no tiene buena visión es el niño que queda atrás en la escuela, que no puede progresar. Pero, doctor, y quizás este nuevo enfoque que usted está dando y esta percepción nueva, a veces uno ve ahora muchos niños con lentes que antes no se veían. Me imagino que es la concientización de que esto es una parte vital. Bueno, hay unas patologías, digamos, heredadas o adquiridas, ¿no? Que es la miopía, el astigmatismo y en un grado también la hipermetropía. Si el papá, la mamá, el abuelito, el tío, el abuelo, el bisabuelo han tenido algún problema reflectivo, muy probablemente en un 30, 40, inclusive 50 por ciento, estos niños en desarrollo de la niñez a la adolescencia desarrollan pues la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. La miopía es aquel que habla y dice corto de lejos, no ve ni michi, no ve nada de lejos, ¿no? El hipermétrope es aquel que tiene quizás un mejor enfoque cercano, pero también tiene una visión, digamos, disinfusion, ¿no? Y el astigmatismo es aquel que tiene una curvatura regular de la córnea. Entonces, eso se trata a tiempo para prevenir la ambliopía, que es el ojo perezoso o el ojo vago. Y un proceso importante que nosotros llamamos la anisometropía, o sea, que el niño esté creciendo y que por un lado un ojo, que siempre hay un ojo dominante frente a otro ojo, no logre la fusión porque tiene un nivel de refracción mucho mayor al otro ojo. Y eso genera un disbalance acomodativo donde el niño empieza a frotarse los ojos, no ve bien, tuerce la cabeza cuando lee, tiene que acercarse mucho al cuaderno. Y muchas veces otros médicos dicen, es que es hiperactivo y el niño no avanza en el colegio. Se aburre, no lee, entonces el proceso cognitivo de aprendizaje se ve comprometido. Por eso que la edad de evaluación inicial en los niños debe ser tres años de edad. ¿Por qué? Porque el niño de esa edad nosotros usamos una carta de Snellen modificada. No es la letra, porque el niño en ese momento no va a poder determinar las letras, pero sí los circulitos y los colores, o algunos dibujitos. Entonces, se ha venido haciendo a través de los años. Yo soy director ejecutivo de la Campaña Mundial de Prevención de Amplopía y Defectos Visuales de la Infancia, que creó mi tío que en paz descanse. El doctor Jaime Luis Vargas Ocampo en Colombia hace ya 38 años. Yo lo manejo en Perú. Y la misión de esto es enseñar a los padres de familia, desde que son padres de familia, y a los educadores en pre-kinder, kindergarten, ¿no es cierto?, en los jardines, a que los profesores con un simple ejercicio visual de tres a cuatro metros, evalúen un ojito y el otro ojito de los niños. En Colombia se logró hacer esto y fue una ley de estado, donde todo niño debe ser matriculado en el colegio si es que pasa este examen y se le detecta a tiempo algún problema visual, que puede ser corregido con parches o con ayuda refractiva. Porque la incidencia de los problemas visuales, como tú dices, han incrementado. Hoy en día se dice que es el 45%, si tú regresas a veces 10 años atrás, es el 20, de niños que tienen algún problema o defecto visual y tienen que usar lentes. Pero también es el proceso de acompañamiento a los padres. El padre debe saber que ese niño debe tener un tratamiento y ese control debe ser progresivo porque es importante reconocer algo. Puede haber una miopía, pero si con la miopía el niño llega al 20, 20, al 100%, está bien. Mañana más tarde, cuando ese adulto y está entre los 18 a 20 años de edad, puede ir al oftalmólogo y optar por una cirugía refractiva. Muchas veces sucede que un paciente llega a consulta, ya adulto, y dice doctor, yo ya no veo, tengo migraña, un dolor terrible, la migraña oftálmica, secundaria a los procesos que no fueron tratados a tiempo. O un estrabismo, tanto divergente como cobregente, porque si el ojo no enfoca, se desvía. Entonces, hay problemas que deben ser tratados a tiempo y eso tiene mucho que ver con la parte educativa y prevención. Vamos a una pausa. Cuando regresemos con el doctor Mauricio Miranda, oftalmólogo. Doctor, se practica hoy en día mucha cirugía. Las personas creen que, bueno, voy a dejar de usar el lente. Son todas esas cirugías necesarias. Usted habló también de trasplantes de córnea. Para que nos hable un poco sobre eso. Vámonos a una pausa y regresamos. Desenredada con Jorge Díaz Díaz en Mucho que Decir. Entrevista. Cada 100 dólares le quitaba 18 dólares. Y los cubanos de Estados Unidos que viajaban a Cuba, que se enviaba dinero a Cuba, le quitaban dinero doble desde aquí. Y cuando llegaban a Cuba a tu familia, le quitaban ese gravamen el 18 por ciento. Y lo aceptamos ahora. Para cualquier empresa que quiera llevar a cabo el gobierno, eso sale de su bolsillo, del mío, del de Freddy, del de todo el mundo. Claro, porque es dinero del contribuyente. Y tu participación. En primer plano. Pero aquí están queriendo meter el comunismo. Y si nosotros no salimos de una forma adecuada y a protestar, ¿eh? Nos vamos a fastidiar todos. Mucho que decir. Lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Por la nueva Poderosa 670 AM. Poderosa en análisis. Poderosa en noticias. Poderosa en la verdad. El doctor Mauricio Miranda, oftalmólogo, director de la clínica Oftamolima en Perú, en Lima, Perú, y que va a tener una conferencia mañana en el consulado de Perú. ¿Esa conferencia es abierta al público? Sí, es abierta al público. Claro que sí, es abierta al público. Bueno, pues los que están interesados pueden llamar al consulado del Perú. Doctor, el tema de las cirugías hoy en día, yo creo que todo el mundo es una cirugía, ya no vas a tener que usar lente. ¿Son todas esas cirugías recomendables o necesarias? Ok. El avance tecnológico y científico en el área de la salud visual, hablemos de oftalmología, en todo el mundo ha sido gigante. Año tras año nos reunimos también aquí en los Estados Unidos en diferentes estados, lo que es The American Academy of Ophthalmology, del cual yo soy miembro. The American Society of Cátedra and Fractal Surgery también, donde todos los oftalmólogos del mundo y americanos nos juntamos para ver los avances tecnológicos y las experiencias quirúrgicas de acuerdo al advenimiento de nuevas tecnologías y técnicas mínimamente invasivas que devuelvan la calidad visual. Y al devuelvan la calidad visual, el estilo de vida mejora notablemente los pacientes. Para responder a tu pregunta, hay cirugías oftalmicas que son para poder tratar problemas hereditarios, como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, que eso se hace desde hace muchos años atrás con el advenimiento del doctor Barraquer, José Ignacio Barraquer en Colombia en los años 80, que ha ido mejorando sustancialmente y que hoy en día son mucho más rápidas. Si recordamos, hicimos un brainstorming de lo que fue la cirugía refractiva hace años. Se congelaba la córnea, se tallaba la córnea y luego se hacía unos cortes periféricos y longitudinales, como una torta, que era la queratoplastia, ¿no? Penetrante o radiada. Hoy en día ya no se hace eso. Hace los años 90, el eximer láser genera justamente ese tallado de la conquevidad de la córnea, mejorando sustancialmente, obviamente, la fusión de la visión, inicialmente en miopías. Hoy en día tenemos la nanotecnología, que aquí también la tienen, que se llama el fento segundo, el fentolas, el fentolasic, ¿no? Que ya no se corta la córnea con un microquerátomo automatizado. Se hace un disparo de burbujas de aire, que hace una velocidad de mil disparos de burbujas de por microsegundo y eso hace que haga un flip la córnea. La córnea se abra, se talla la estroma de la córnea, se corrige los problemas medio de miopía, hipermetropía, astigmatismo, se vuelve la córnea en su sitio y el paciente al día siguiente, porque es así en mi caso. Es una cirugía complicada. No, son unas cirugías que hoy en día con una tomografía de coherencia óptica en tiempo real, lo que tenemos en Lima también, lo que es un OCT en tiempo real, con un aparato que lo manejamos nosotros, que es un aparato FDA Approval, que es el Schwinn Amaris 1500 Ollenbeck. Estamos operando en exposición, digamos, literal de corrección de 25 segundos, no más de 34 a 65 segundos máximo. Por ojo, el proceso operatorio tomaba de 10 a 5 minutos con anestesia tópica. El paciente sale y al día siguiente, a las 48 horas, está pues tranquilo haciendo su vida normal, disminuyendo los defectos refractivos, mejorando la calidad de visión, pero sobre todo no comprometiendo tanto el grosor de la córnea. Por eso que el advenimiento de las técnicas quirúrgicas hoy en día son mínimamente invasivas. Cuanto menos tú coges y tallas cualquier parte de la estructura orgánica del ojo, estás mejorando sustancialmente el enfoque y haciendo menos daño y sustancialmente estás rescatando las células, en este caso el endotelio y la estroma en la córnea, para que mañana más tarde, cuando uno llegue a los 60, 70, 80 años de edad y tenga necesidad de operarse de catarata, sea un paciente que quede contento y se le implanta un lente intraocular. Doctor, y usted habló del trasplante de córnea, o sea, el trasplante de la córnea, ¿cuándo es que la persona ya tiene que llegar a ese extremo? ¿Y eso tiene que ver con el nervio del ojo cuando hay personas que dicen que se les lastimó el nervio del ojo? Ya, son dos cosas diferentes. Cuando hablamos del nervio ocular, hablamos de la conexión que tiene el ojo como estructura orgánica natural con la retina y obviamente con el cerebro. Es el enchufe, ¿no? Si el enchufe no funciona, pues no hay conexión, no hay electricidad, no hay mensaje. Ese nervio óptico tiene una excavación natural que nosotros la medimos como un volcán de una excavación de 20-30%, o sea, 0.2, 0.3, lo normal, que normalmente uno debería encontrar en cualquier ser humano. Pero también depende de la raza. Hay gente de raza oscura, la gente latina, los chinitos que tienen una tendencia a tener el nervio óptico un poco más grande. Entonces hay gente que nace con una excavación grande. Esas personas que no tienen antecedente familiar de glaucoma, sea de ángulo abierto, de ángulo cerrado, traumático, etc., porque la glaucoma es una patología grande, no solamente es la presión intracular elevada, es la pérdida de campo visual que poco a poco se está dando y que es silenciosa. Por eso se dice que glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible, silenciosa, al no ser diagnosticada y evaluada a tiempo. Genera pérdida de campo visual. Entonces al final el ojo humano va perdiendo la visión y queda en nubla, en ceguera. Eso toma un tiempo. Pero hay factores predisponentes. Glaucomas de ángulo abierto, glaucomas de ángulo cerrado, glaucomas diatrogénicos, traumáticos, glaucomas que tienen que ver mucho también con miopes muy altos, lo que llamamos la retinopatía miópica o miopía magna, y otros más. Entonces ese es el tema de glaucoma. Todo paciente que tiene familia con glaucoma debe hacerse un chequeo una vez al año, donde va el glaucomatólogo o va el oftalmólogo general, le hace la fundoscopía, que es el fondo de ojo, evalúa la parte interna y si no tiene ningún problema, bien. Si encuentra algo inicialmente, con la tecnología hoy en día se puede solucionar problemas. Por ejemplo, una de las patologías que hoy en día va muy bien, no solo la hago yo, sino la hacen muchos oftalmólogos en el mundo, es la trabeculoplastia láser selectiva, lo que en inglés es LLT, Selective Laser Trabeculoplasty, en pacientes con glaucoma crónico de ángulo abierto. No van a cirugía. Si se detecta eso a tiempo, se disminuye de un 30% la presión intraocular, un target pressure, tratando de conservar esa presión para que no haya ningún otro daño a nivel de la estructura interna del ojo y comprometa, pues, en este caso, mácula, nervio óptico o inclusive el segmento anterior. El trasplante de córnea. Se llega al trasplante de córnea cuando hay enfermedades de córnea, del primer lente que estábamos conversando inicialmente en la entrevista, el lente que tenemos natural, ¿no? Por el cual hay la conexión de la visión externa con, en este caso, pues, la fusión de las imágenes hacia la retina. Distrofias y degeneraciones corneales, traumas oculares que han generado una aberración o un daño de la transparencia de la córnea. Neovascularizaciones, problemas que han generado ojos secos severos, síndromes de Sjogren severos, enfermedades de Steven Johnson severas que comprometen toda la conjuntiva y el nexo ocular, genera que esa córnea poco a poco se vaya entumeciendo y se vaya oscureciendo. Por eso que a veces tú ves a gente en la calle que tiene la córnea blanca. Y esa córnea blanca puede ser causada por dos cosas. Traumas o quizás también alguna enfermedad colateral. Muchas veces el leucoma, que no es glaucoma, leucoma, la mancha blanca en el ojo, sí es causada por algunas patologías, como la gente mencionó, o también procesos virales, el alpes zóster. En esos casos, cuando se pierde la transparencia del tejido corneal, hay que hacer trasplante de córnea. Entonces, hay diferentes técnicas de trasplante de córnea. Doctor, ¿y cómo las personas a veces que dicen, no, se le desprendió la córnea, ¿cómo se sabe cuándo se desprendió? La retina. La retina. Cuando tú hablas de desprendimiento de retina, hablas de un desprendimiento espontáneo de retina, que es la telita posterior. La última parte, que es la que forma la conexión de las imágenes con el cerebro y con el nervio óptico. Pacientes que tienen predisposición a la retinopatía, miópica alta, miopía magna, pacientes que han tenido algún tipo de laceraciones o traumas, o inclusive lo que llamamos degeneración latís, que son algunas microaberturas de la retina a nivel periférico y que no han sido diagnosticadas a tiempo, cuando hacen una maniobra de balsalva o están estresados o hacen mucho esfuerzo, se desprende. Entonces, la visión cae. Y se dice que cae como un telón. Cuando vas al cine o vas al teatro, se te cae. Entonces, eso es algo que tiene que ser resuelto en carácter de urgencia. Es una urgencia oftalmológica. Tiene que ser operado por un retinólogo víctrico y tiene que estar, obviamente, reposicionando a la retina en su sitio. Porque si no se reposiciona la retina en su sitio a tiempo, la visión va a ser comprometida. Bueno, doctor, la clínica del doctor, ¿hay las personas que quieran buscarlo a través de las redes? A través de las redes sociales, a través del fanpage en Facebook. Tienen un fanpage en Facebook que se llama así Oftalmolima. Oftalmolima, sí. También Oftalmolima Perú en Instagram. Tienen un website www.oftalmolima.pe.pe. Porque es Perú. Así es. Y hay unas citas, arroba a Oftalmolima.pe.pe. Para también, si ustedes quieren más información. Pero es fascinante. Me parece, mañana, ¿a qué hora es la conferencia? A las 7 de la noche. A las 7 de la noche en el consulado. En el consulado general del Perú en Miami. Del Perú. Algo que sí, Ninozka, hemos hecho nosotros la diferencia, que quizás es algo que ha causado un poco de atracción a los pacientes, es que yo mismo soy quien responde los WhatsApp cuando pacientes, no solo de Perú, escriben, ¿no? Entonces puedo dejar el WhatsApp a veces de consultas. Me han escrito de Estados Unidos. Tenemos pacientes de Estados Unidos, de Canadá también. Y yo creo que la atención personalizada es algo que se ha perdido hace muchos años. Mi abuelo fue médico. No lo llegué a conocer, pero me contaban de que él era una persona muy cercana a sus pacientes. No era el doctor, sino era mi médico personal. Mi médico, mi amigo. Claro. Pero ahora la queja es que los médicos llegan y le miran la cara. Miran los resultados y le dicen lo que tiene. Y uno no tiene un médico. Tiene que ir a un especialista de cada cosa. Y por eso es que cuando hay un médico que se convierte en su médico, en su confidente, en su, no sé, el que usted le cuenta todo y el que está a cargo de su caso, ahí está la diferencia. Eso es lo que nos hemos caracterizado. Al menos el Estado que trabaja conmigo entiende que el paciente es un ser humano. Puede ser tu madre, puede ser tu padre, puede ser tu hermano, ¿no? Entonces el trato debe ser de esa manera. Es comprometedor, sí, porque de todas maneras uno llega a casa a veces cansado, pero por ahí le escribe a un paciente, quiere una consulta. Pero también es gratificante cuando el paciente te dice gracias porque me volviste a la visión, pero sobre todo porque me generaste confianza. Claro. Entonces ese es el key point, ¿cierto? Que estamos nosotros trabajando hace mucho tiempo. Y creo que eso es algo que nos ha caracterizado y nos caracteriza a nosotros en Lima. Así que, bueno, ya saben, para cualquier información pueden escribir al doctor a las informaciones que le dije, oftalmolima, que es un centro de microcirugía ocular y laser. El doctor Mauricio Miranda Vargas Fano es médico cirujano con una gran experiencia estudiado aquí en Canadá, en España también, así que en todos los buenos lugares y está disponible para cualquier consulta. Y también si están interesados en el tema, pues hoy él va a tener una conferencia en el consulado del Perú a las 7 de la noche. Mañana. Mañana, perdón, mañana viernes. Así que llamen para que les digan cómo tienen que hacer. Con mucho gusto, claro que sí. Para reservar o para... Así es. Es abierta al público. Así que, doctor, ha sido un placer tenerlo por aquí. No sé si quería agregar algo más. Invitar a toda la comunidad latina que primero siga tu programa. Yo creo que lo que estás haciendo es muy válido, sobre todo cuando uno está en un país que abre las puertas, pero sobre todo también que hay un programa como el tuyo que educa y que utiliza los medios televisivos y la radio para unir a toda la comunidad. Ese es el mensaje que siempre creo yo que es válido y más importante, ¿no? Sin prevención no tenemos presencia ni tenemos futuro. Si somos prevenidos y sobre todo si hay unidad dentro también de nosotros, vamos a seguir exitosos y caminando juntos. Bueno, pues gracias a usted por dedicarle tiempo a los oyentes. Gracias. A ti por la invitada. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo. Me despido. Los espero mañana a la una. Los dejo con mi comentario. Y ya saben, sigan con toda nuestra buena programación aquí en La Nueva Poderosa. Los temas que muchos no se atreven ni a mencionar, Minosca los enfrenta con valentía. Uno no puede aceptar lo que están haciendo un señor como Soros, que no solo cierra estaciones de radio, también financia campañas con fiscales que creen que a estos asesinos hay que ponerlos en libertad. Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde. Tu opinión se escucha alto y claro. El partido demócrata siempre ha sido el enemigo del pueblo cubano. Nos traicionaron cuando giró en el Kennedy y se viene traicionando a Obama, canalla, que fue a Cuba. Donde tiembla la mentira y tripa la verdad. En ese momento de periodo especial que los cubanos estaban pasando la negra, enviaron mil langostas a Colombia en un vuelo especial para la apertura de un restaurante. Minosca en La Nueva Poderosa 670 AM. El IRS está pidiendo a la gente que tenga cuidado con los anuncios que prometen mucho dinero al reclamar el crédito de retención de empleados. Se trata de un crédito real que ayuda a las empresas afectadas por la pandemia, pero los estafadores están diciendo que la gente califica cuando en realidad no es así. El estafador se lleva a una comisión y sus datos personales. Si usted no tiene derecho al crédito, ser estafado por esto podría costarle mucho. El IRS no quiere que esto ocurra. Consulte información oficial en irs.gov-erc. La política estadounidense suele ser más enredada que un plato espagueti. Desenredada con Jorge Díaz Díaz en Mucho que Decir. Entrevista. Sobre todo en los hospitales de veteranos hubo escándalos ahí de material contaminado, que los pacientes estaban desatendidos. Sí es cierto. El presidente Trump cambió esa perspectiva con los veteranos. Y que de la manera en que se está llevando a cabo la investigación, todo esto implica conflicto de intereses. Hay ejemplo claro de trato preferencial por las conexiones políticas del señor Hunter Biden. Y tu participación. Yo me crié 20 años del comunismo y el comunismo funciona con la coacción ideológica, con el miedo. Ahora mismo lo que está pasando con la gasolina, ya yo ni creo en la bomba, ni creo en la inundación. Esto es como algo que ya están haciendo para meternos en miedo y los tontos útiles, que creen y empiezan a comprarse los carros eléctricos. Mucho que decir. Lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. Por la nueva Poderosa 670 AM. Poderosa en análisis. Poderosa en noticias. Poderosa en la verdad.